Ganar dinero está claramente sujeto a ciertas habilidades, capacidades que todo millonario debe tener si de verdad desea hacerlo. Pero por eso no se preocupen, pues el día de hoy les enseñaremos todo lo que necesitan saber de las principales habilidades de un millonario, para que se conviertan en uno. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Pensamiento independiente. Los millonarios piensan diferente. No solo de dinero, de todo. El tiempo y la energía que todos los demás gastan tratando de adaptarse, los millonarios lo gastan creando su propio camino. Dado que los pensamientos impactan en las acciones, las personas que quieren ser ricas deben pensar de una manera que los lleve a esa meta. El pensamiento independiente no significa hacer lo contrario de lo que hace el resto del mundo, significa tener el coraje de seguir lo que es importante para ti. Entonces, la lección aquí es forjar tu propio camino. Deje que su éxito lo lleve al botín financiero en lugar de hacerlo al revés y tratar de perseguir el dinero. Por ejemplo, David Jeffen es un millonario hecho a sí mismo con 9.9 mil millones a su nombre en 2021, según Forbes. Este ejecutivo discográfico y productor de cine estadounidense abandonó la universidad, pero Jeffen ganó millones al fundar agencias discográficas, incluida Dreamworks, Enemash, NSKG y INC, y contrató a algunos de los músicos más destacados de los años 70 y 80. Aunque no tomó lo que muchos suponen que es el camino habitual hacia el éxito, su ética de trabajo incansable y su sentido de convicción personal sobre el potencial de los artistas le permitieron acumular una fortuna considerable. Número 2. Visión. Los millonarios son visionarios creativos con una actitud positiva. En otras palabras, las personas ricas tienen grandes sueños y creen que se harán realidad. Como tal, los buscadores de riqueza deben establecer metas elevadas y no tener miedo de territorio desconocido. Bill Gates, la segunda persona más rica del mundo en 2021 con un patrimonio neto de 124 mil millones, según Forbes, hizo exactamente eso. El cofundador de Microsoft llevó las computadoras personales a las masas. Gates saltó al negocio de las computadoras personales en 1975 y se mantuvo firme, creando Microsoft Windows en 1985. Cuando los consumidores comenzaron a llevar computadoras a sus hogares, Gates estaba listo para sacar provecho de esta nueva era. A mediados de marzo de 2020, Gates renunció como miembro de la junta directiva de Microsoft. Co-preside la fundación Bill y Melinda Gates, la fundación benéfica privada más grande del mundo a la que la pareja ha donado 35.8 mil millones de dólares en acciones de Microsoft. Gates también es ahora un portavoz y estudioso. Para ganar esto no solo tienes que hacerlo, sino también atraerlo y una buena manera es escribiendo la frase visión millonaria abajo en la cajita de comentarios. Y ya que estás por ahí, ¿por qué no aprovechas para darle me gusta y suscribirte? Al igual que activar la campanita para seguir mejor nuestro contenido. Quédate también hasta el final, para que completes la experiencia y aprendas lo que necesitas para ser millonario. Número 3. Habilidades. Los escritores Dennis Kimbrough y Napoleon Hill entrevistaron a personas exitosas para determinar los rasgos que tenían en común para su libro Think and Grow Rich, a Black Choice E1992. Los autores encontraron que las personas exitosas se enfocan en su área de excelencia. Los millonarios también tienden a asociarse con otros para complementar sus habilidades más débiles. Si no sabes en qué eres bueno, encuesta a tus amigos y familiares. Utilice la capacitación y los mentores para refinar sus sólidas habilidades. Número 4. Pasión. El gurú de las inversiones multimillonario Warren Buffett dice, el dinero es un subproducto de algo que me gusta mucho hacer. Disfrutar de su trabajo le permite tener la disciplina para trabajar duro en él todos los días. A las personas que interactúan con el dinero para vivir, los banqueros, por ejemplo, a menudo les encanta crear nuevos tratos y persuadir a otros para que completen una transacción. Pero encontrar el trabajo de sus sueños puede llevar tiempo, y convertirse en millonario lleva tiempo. Según Entrepreneur, incluso los millonarios más ricos tardaron un promedio de 8 años en ganar su primer millón. No solo eso, sino que muchos experimentan fallas significativas en el camino. Pablo Marin Kubik, escribiendo para Medium.com, muestra que Warren Buffett, Steve Bollmer, ex director ejecutivo de Microsoft, y Rupert Murdoch del imperio mediático Fox, cometieron grandes errores antes de tener éxito. Entonces, si quieres ser rico, deja de hacer cosas que no disfrutas y haz lo que amas. Si no sabes lo que amas, prueba algunas cosas y sigue intentándolo hasta que encuentres lo correcto. ¿Qué te parece este contenido? No te olvides de darnos tu opinión abajo en la cajita de comentarios. Continúa viendo para enterarte de todo lo que necesitas aprender si quieres ser millonario. Número 5. Inversión. Los millonarios están dispuestos a sacrificar tiempo y dinero para lograr sus objetivos. Están dispuestos a arriesgarse ahora por la oportunidad de lograr algo más grande en el futuro. La inversión puede incluir valores o iniciar un negocio. De cualquier manera, es un paso hacia el logro de grandes recompensas financieras. Comience a invertir ahora. Número 6. Ventas. Los millonarios están constantemente presentando sus ideas y persuadiendo a otros para que las acepten. Los buenos vendedores son ajenos a los críticos y detractores. En otras palabras, no aceptan un no por respuesta. Los millonarios también tienen buenas habilidades sociales. De hecho, cuando el escritor T. Harvey que analizó los resultados de una encuesta de 753 millonarios para su libro Secrets of the Millionaire Mind 2005, descubrió que las habilidades sociales eran más importantes que el coeficiente intelectual. La capacidad de comunicarse con la gente es esencial para vender su idea. Contrariamente a la visión tradicional de los vendedores, los millonarios citan la honestidad como un factor importante en su éxito. Si quieres ser millonario, sé un vendedor honesto y perfecciona tus habilidades sociales. Ganar mucho dinero está asegurado con estas habilidades. ¿Piensas lo mismo? Cuéntalo abajo en la cajita de comentarios. A la vez, mantente viendo el vídeo si de verdad quieres llegar a ser millonario. Número 7. La línea de fondo. Convertirse en millonario no es una meta que se pueda lograr de la noche a la mañana para la mayoría de las personas. De hecho, muchas de las personas más ricas del mundo construyeron su riqueza durante muchos años, a veces incluso generaciones, tomando decisiones inteligentes pero a menudo audaces. Número 8. ¿Cómo puedo convertirme en millonario? La clave para convertirse en millonario es crear un valor de un millón de dólares para inversores y clientes. Ser millonario se basa en el patrimonio neto en el valor de tus activos, no suele tener un millón de dólares en efectivo en el banco. Si construyes un negocio que vale un millón de dólares basado en la valoración de su flujo de caja y posees el 100% de él, entonces eres millonario. Si posee una participación del 50% en un negocio valorado en 2 millones de dólares, eso también lo convertiría en millonario. Construir activos por valor de un millón de dólares es la forma de convertirse en millonario, esto puede ser en un negocio, cartera de acciones, propiedad intelectual o bienes raíces. Es interesante notar que se necesitan habilidades no sólo para convertirse en millonario, sino también para seguir siendo millonario. Una vez que haya alcanzado este nivel de riqueza, debe mantenerse mediante una gestión empresarial y una gestión de riesgos adecuadas. Las empresas pueden dejar de ser rentables si el tiempo y las tendencias pueden cambiar las valoraciones de sus activos, los millonarios deben estar atentos para mantener su ventaja. Muchos ganadores de la lotería descubren que, si no pueden administrar su nueva riqueza, terminará en manos de aquellos que sí pueden administrarla. El dinero fluye de aquellos que lo derrochan hacia aquellos que crean valor con él. Convertirse en millonario es un trabajo y mantenerse millonario es otro trabajo. ¿Qué te parece este consejo? Tus opiniones son muy importantes para nosotros, entonces no dudes en compartirlas. Y también te invitamos a seguir viendo ahora que nos adentramos en la recta final de las habilidades de un millonario. Número 9. Relaciones públicas. Las relaciones públicas son el negocio de administrar la imagen pública de una empresa, organización o individuo para influir en su percepción pública. En términos del AMEN, es el proceso de ubicar a personas o empresas en los lugares correctos para atraerles una atención positiva. Por ejemplo, si es un entrenador de negocios, puede publicar artículos o entrevistas sobre usted en grandes fuentes en línea o revistas como Entrepreneur o Forbes. Las relaciones públicas son una excelente estrategia de marketing, ya que pueden ayudarlo a generar confianza y aparecer frente a un gran grupo de personas que se encuentran en su público objetivo. Si las personas tropezaran con su página o marca de forma natural, les resultaría difícil confiar en usted y sus productos o servicios a través de las primeras impresiones. Sin embargo, las relaciones públicas pueden ayudarlo a generar esa confianza inmediatamente cuando aparece en un sitio confiable. Si bien puede pensar que necesita estar bien conectado o ser conocido para aparecer en los grandes medios de comunicación, en realidad esto está lejos de la verdad. Con un poco de esfuerzo y dinero, puede publicar artículos sobre usted en estos populares medios de comunicación. Esto no solo puede ser beneficioso para usted y su marca, sino que, al igual que todas las otras habilidades que hemos discutido hasta ahora, es muy valioso para otras empresas e individuos. Para ingresar a las relaciones públicas, debe comenzar por aprender cómo funcionan las empresas de relaciones públicas que hacen y donde realiza negocios. Comience por construir su red de profesionales tanto en línea como fuera de línea. LinkedIn es un gran lugar para estar si está buscando construir una red en línea. Encuentre personas que aparecen en los medios de comunicación populares y comience a hablar con ellos. Encuentre personas que trabajen en estos grandes medios de comunicación, también comience a hablar con ellos. Las relaciones públicas consisten en gran medida en hablar y comunicarse con las personas, así como en construir relaciones. Número 10. Inversión y comercio. Si tiene algo de capital disponible, puede usarlo a su favor. Además de acciones, opciones, divisas y bienes raíces, existen nuevas oportunidades en las que puede invertir su dinero. La criptomoneda se ha vuelto popular en la última década, mientras que las NFT también se han convertido en una tendencia en los últimos dos años más o menos. Si bien la inversión o el comercio no son esquemas para hacerse rico rápidamente, pueden hacerte muy rico si inviertes tu dinero sabiamente. Warren Buffett, el inversionista más exitoso de todos los tiempos, logró acumular su riqueza, más de 100 mil millones, a través de la inversión y la compra de empresas. Si bien Warren Buffett tardó toda su vida en alcanzar este nivel de riqueza y éxito, a usted le puede llevar algunos años o menos. Hay muchas maneras de invertir su dinero, algunas más seguras que otras, mientras que otras son riesgosas, pero pueden generar un alto retorno de la inversión. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.